Al final del sol, en mi ser descaiza un silencio, al final del sol debes estar tú. Quiero llorar, quiero llorar si no te tengo a ti, no aguanto más, no aguanto más ver sufrir por ti. El recuerdo de aquellos días felices, en que pasábamos juntos, nunca los podré olvidar. Quiero llorar, quiero llorar si no te tengo amor, no aguanto más, no aguanto más el sufrir por ti. Me pregunto, si no habrás sido un sueño, el tenerte a mi lado, pegando en mí la tristeza, dime que sentiste tú. Al final del sol, y dile y dile de mi amor, y dile y dile de mi amor. Tu amor vuelve, vuelve a mí, tú puedes hacerme feliz por siempre. Te quiero, te quiero, te quiero, tu río desde mi querer. Al final del sol, en mi ser descaiza un silencio, al final del sol debes estar tú.